hola chanchitas y chanchitos bienvenidos al canal los pavetti mi nombre es y les traigo un nuevo vídeo un blog padre hola chanchitas cómo están anoche llovió y ahora hace calor haciendo calor y yo salí bien abrigada porque tenía frío dentro de la casa y hoy día es lunes feriado lunes feriado está el mano que la casa con los niños están adentro y hoy día voy ahora para empezar voy a estar haciendo plantando las semillas nuevas semillas y quiero ver si me quedan de la otra como vimos en el vídeo anterior se me perdieron 1 2 3 3 bandejas de almacigos que me perdieron esperan espárragos pero aquí me quedan a ver espárragos una semilla de espárragos una pero por lo menos tengo una cajita de espárragos chiquita esa se salvo porque estaba en la cara esta mesa tengo brócoli esto si no había hecho brócoli no había puesto brócoli así que vamos a poner brócoli lechuga pero igual vamos a colocar todas las semillas porque no todas brotas uno dice voy a poner 6 semillas que no conozco esa de zanahorias perdí se me perdió se cayó todo eh de haba no no tengo de haba las cambié a una bandeja y todas las de haba miren se las voy a mostrar aquí están las de haba las pasé acá pero la otra yo las saqué como estaban así pero había una que tenía raíz así que la dejé ahí nomás quién sabe miren al tiro aquí tiro a abrir es que tampoco voy aprendiendo miren no sé si se ve que ahí está abriendo una entonces la voy a dejar aquí nomás hasta que salga el brote ya varias personas me decían no no hay que taparla si hay que taparla no hay que taparla si hay que taparla tienen que tomar sol no tienen que tomar sol ya estuve averiguando en otro en otro video y salía eh que si se tapan si se tapan pero cuando uno coloca la semilla y se deja cuando uno vea el primer brote el primero ya pum se destapa y tiene que estar tomar solcito para que haga todo su trabajo no es cierto pero sí hay que protegerlas del frío algunas algunas son más resistentes otras son más delicadas entonces lo que voy a hacer es que en la noche los voy a tapar como ahora cuando sale el sol no es tan fuerte el sol no puedo dejar ahí pero ya si fuera verano tendría que taparlas de día también para protegerlas del sol del sol esa de las 3 de la tarde pero tienen que tomar harta horas de sol las semillas pero primero hay que taparlas que creo que son como 5 días que se supone que tiene que salir el brote a mi no me salía me salió una de lechuga que esa la tapé y ahora ya sé que tengo que destaparla ahora ya no la tapo más y así es se tapan unos días nomás hasta que salga el brote y después ya nada más tienen que tomarse el sol y eso nomás tengo ahora porque lo otro son son estas así cibulet cilantro espinaca esto que es perejil otro cibulet ají albahaca que esto lo vamos a plantar directamente en el en los cajoncitos ya esto lo vamos vamos a dejar una dos ahí vamos a a dividir ya y aquí tengo tierra que está un poco de aquí un poco de allá pero para esta para la toda la huerta que son muy chanchitos vamos a usar el compost que compré ya que compré en el bici eso vamos a estar utilizando para ok ya voy a buscar agua voy a buscar agua de bidón sí para echarle esto ya vamos a echarle este primero vamos a echarle miren chanchita voy a colocar un pedacito de este cartón de las bolsas porque ahí tiene así tanto abierto que se me puede caer la tierra el otro no porque esto no es pequeño para que filtre el agua y esto se me importa que se vaya mojando porque se va degradando después es para la primera oh la quédese allá nomás entonces ahí esta parte miren les voy a mostrar miren no ve que está ahí abierto muy abierto entonces se me va a caer la tierra y acá tiene los hoyitos pero ahí no hay un poco después esto se va a ir mojando y degradando así queda lo mismo ya vamos a tirar de la tierra 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 pelototas hay que aplastarla hay que aplastarla voy a quedar con las manos llenas de de tierra pero no importa eso es lo divertido no es cierto sentir la tierra y aparte que esto se hace una vez no es que yo vaya a tener la mano ahí todo el día todo el día en la tierra me dijeron que compre unas pernitas pero ya no las compre ya para lo otro lo voy a comprar yo quería hacerlo hoy día cuando a mi se me metaba la cabeza no sé quién me lo saqué ya ahí lo que más se puede animar cualquier tanto no es cierto entonces aquí por lo que vi yo en otros videos tiraba la semilla así pero el tema es que después ellos lo iban a sacar y lo iban a dejar en otro lugar en otro lo iban a trasplantar era almácigo nomás y por un tiempo después iba a tener su lugar definitivo entonces yo como este va a ser definitivo para lo que es el cilantro el perejil todo eso pero lo vamos a separar cilantro perejil diferente del lado porque yo me confundo entonces aquí vamos a hacer voy a hacerlo así un caminito así ahí con la manito ahí así ya metí la mano un caminito y con esto mismo lo vamos a tapar y tiene que estar así un como dos centímetros tapar la semilla y acá vamos a hacer otro y vamos a tirar varias semillitas porque ya sé ya que no todas me van a germinar lo que con esto de la vuelta hay que experimentar nomás y con los errores se va aprendiendo como todo en realidad como todo en la vida como todo en la vida ya ya hice los caminitos vamos a ir a buscar la semilla chicas miren aquí compré un mix de semillas espérense que este lo compré en el isi y aquí vienen de todas cibulé orégano cilantro perejil este voy a transplantar aquí hay que fijarse en la fecha de vencimiento aquí dice el envasado que fue en marzo del 2022 hay que fijarse en eso a lo mejor la otra está también si a la otra semilla ya no me fijé entonces estaba leyendo aquí que dice que si hay que taparla hasta que germinen después ya liberarlo no es cierto entre 8 a 10 centímetros cuando la planta alcance entre 8 a 10 centímetros de alto entre 4 a 6 hojas traslada a un lugar definitivo ya pero este va a ser mi lugar definitivo así que eso no va a ser posible entonces aquí dice orégano cibulé perejil y cilantro ya este perejil y cilantro lo voy a dejar aquí yo aquí voy a poner orégano y cibulé vamos a poner el orégano primero está encerrado el orégano el orégano aquí vamos a abrir vienen poquitas así que las vamos a echar todas vamos a poner el orégano vamos a poner el orégano uh son súper miren súper enanas ya ya entonces el primero va a ser orégano voy a tener que ir a buscar al tiro el el palito para ponerle aquí entonces hay que taparlo hasta que germine la primera una hojita que germine ya se destapa igual después yo si aquí sale muchas no sé salir a muchas ya puedo pasarla a un macetero y regalar regalar madre a mi mamá su orégano si salir así como harto yo creo que están chiquititas y hay harta la sal ya esta la voy a guardar y vamos a tapar la vamos a tapar ahí chin 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 y lo vamos a aplastar un poquito pero antes de echar la agüita al final le echamos agüita voy a ponerle el palito una que es de memoria y le vamos a escribir aquí orégano 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 ya ya ahora el otro caminito ya se me están cayendo los vamos a poner cibulet orégano orégano a ver como es la semilla del cibulet ah esta es más grande si se ve ahí si se ve en unos videos que yo vi lo echaban así así pero porque después lo iban a cambiar de a poco hemos ido aprendiendo vieron se por la lata de lo hice así al chin chin normal y no me germino nada solamente una hasta el momento hay un espárrago un espárrago un espárrago oye son muy enanas entonces ahora le vamos a tapar no se si se ve 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 Ya. Este cajón está listo. Ah, le vamos a echar agüita. Vamos a echarle agüita así suavecito. Harta pero suavecito. No tiene que caer el chorro porque si no se pierden o se destapan las semillas. Esta va a haber que regalarlo harto porque como no le voy a echar agua así... ¿Cómo decirlo así? En chorro y es grande el cajón. Vamos a echar agüita. Vamos a echarle agüita. Vamos a echarle agüita. Entonces unos 5 días más o menos se me quedan zapaditas. Ya chanchitas. Ahora aquí voy a colocar, ya tengo lista la tierra aquí. ¿Saben lo que voy a hacer? Igual está húmeda. Pero le voy a echar un poquito más de agua pero con la otra. Y después la riega. Eso debería haber hecho ya no lo hice. Ya no lo hice con la otra pero no importa. Ya. Ya. Ahí vamos. Y ahora vamos a abrir aquí. No se les caline esta la semilla. No está igual. Aquí voy a plantar ají. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué linda está. ¿Qué pasa? Ya. Ahí nomás. Vamos a acomodar estas. Se me cayeron patas. ¡Gracias! 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 es que no me alcanza la tierra porque si no había dejado ese para el green y este para el remato pero ahora aquí se los voy a adivinir un ladito para acá y aquí está un remato ¿es de mamá? sí, ya tú tienes que elegir a estos dos lados este o este no 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 Gracias por ver el video. 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 También cociné, bueno, cocí el pollo, hice cebolla porque vamos a comer taquitos. Y hice un cujen de manzana. Así que ahí se los voy a mostrar cuando esté listo porque la receta ya es como la misma de siempre. ¿Ya? Y ahora vamos a almorzar, por eso vine a contarle aquí qué estábamos haciendo porque si no no me dejan hablar. Ya. Ya. No cortaste el gano, ¿cierto? Porque tengo cujen ahí. Ya voy a prender la luz. Y aquí están los taquitos. Todo consumido. Estaba rica el almuerzo. A mi chancho no le gustan las... No le gustan las tortillas, ¿viste? Hoy está con su... ¿No se da esto? Se lo come con pan. Se come todo, pero con pan. Corre. Voy a mostrarle allá afuera lo que hice. Tengo que ir a mostrarle a la chanchita, si no después yo... ¿Era? Ah, les voy a mostrar el cujen. Chanchita, debo reconocer que he estado re flojo hoy día para grabar. No he grabado nada mucho. Es que cuando está mi chanchito me relajo. Echame a mí la culpa. A ti, pues, si la semana yo ando mal. Es mal movimiento. ¿Eso me querís puro y la cosa te comí? Sí. Mira, les voy a mostrar. Usé la harina selecta, esa de avena con harina integral. Ahí está. Trasladé las cositas para acá, para la mesa, que aquí me gusta tenerla. Y... ¿Está saliendo otra lechuga más? Miren. Ahí hay una y ahí está la otra. Está saliendo. ¿Y dónde me había visto yo? Acá. Ahí. Y lo otro está acá, que ya está tapadito. Allá va. ¿Qué? Y aquí está lo otro. Ahí están, miren. Lechuga, albahaca. Hicimos varios. Bueno, hice. ¡Ya! Te pillamos un poco, Madri. Ya. Arreglando todo el set. ¿Muestra, Capo? Ah, no, tú. No, yo no. Ahí escuchen. ¿Está bien ahí? ¿Sí? Sí, pues, eso para mí sí está bien. Eso para ustedes. ¿Está frío ya o no? Está tibesito. ¿Está para hincharse o no? No. ¡Oh, qué rico! ¡Dame! ¡Dame! Esto es sano. Si fuera harina de trigo, te hincharía y escuchar yo. ¿Queréis probar el tiro? No, pues, con el café. Ay, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya, tú probarlo. Ya, yo pruebo. El mío. Sí, pues. Te lo tratas de grabar en este perfil porque acá tengo... Ya, de aquí para allá. Es que mi chanchito debería haberlo probado porque... Ya, dame a mí. No, yo. ¿Está rico? A ver, toma. ¿Qué está aquí? Voy a probar el mío. Está rico. ¿Ese es tuyo? ¿Ese es tuyo? Sí. Está tibio. Qué rico. Ya, chanchita, nos tomamos un cafecito. Uy, tengo el ojo negro. Estamos viendo a los mejores. A los mejores de YouTube. ¿Quiénes son? Los que hay aquí. Los pares de ti. Ahí está. Estamos viendo, analizando la situación. Estoy con mi chanchito. Estamos solos. Sobreviví al fin de semana largo. Mañana no sé. No, todavía no terminamos el fin. Ahí está. Sí. Los niños están jugando allá en el liven, así que... ¿Nos pudimos tomar tranquilamente el café? Un café. Yo ando destrozada, güerita. Destrozada. Ya mañana me activo. Claro, cuando no esté hecho, pues. Ay, cómo soy. Al tiro, mi chancho. Tú no ves que aprovechás el tiro. Yo trato de ser buena onda, pero... Al tiro a machacarnos. Al tiro. Oye, voy a... ¿Puedo mandarle un saludo a esa persona? Ah, sí, pues. Sí, porque vamos a terminar el video ahora. Ah, sí. Es que la única que... Como el video se subió recién. Hace 10 minutos. Hace 10 minutos. Y... Y en la... Hasta el momento, lo único que ha comentado es que después ya... Ahora ya van a empezar a llegar las... Las mojojo y las calilas. Así que a María José Moreno. Un saludo. Gracias por ser la primera en comentar. Bueno, dejó... ¿Qué dice? Dejó unos corazoncitos así. Ya, dejó unos corazoncitos, pero algo así. Sí, pues, no, yo le fui unos deditos así. Ahora recién se... Ahí está. Pero ya se viene el de la Camila, el de la Claudia... Ya sabemos nosotras. Sí, ¿cuál es la cuenta que está ahora la... La familia que le ha chorido en el celu? También. A la Baña. Sí. Besito a la Baña. A la Janette que está comentando nuevamente. A la Mónica, a la Mónica la chilota. Besito, Mónica. A todas las chanchitas. A la Juanita. La Juanita también, a veces desaparece, vuelve. Ah, y a la Paula. Paula Varedes. Ah, besito. Que le hemos saludado también. Y después pasa un tiempo y dice, salúdeme. Que ya está quizás como ir al marido. Mucho cariño a la familia. Cuéntame cómo va a tu marido. Un besito. Ya apareció la más careta de rum. A ver, a quién más. A la Eugenia también. A quién más le va a mandar saludos así. Así nomás. Así al ojo. A ver, deja acordarme. A la Mónica ya le dije. A la Claudia. Claudia Aguilera también la aníada. Sí, por la de los primeros comentarios. Y quién más. Hace memoria, güera. A la Patita, obvio. A la Marcelita. Claro. Marcela Órdenes. A Marcela Rojas. Besitos. A la Chilota. A la Ciro, que es de Argentina. A la Silvia. A la Silvia. Besito, Silvia. Claro. ¿Quién más? Hace memoria, Kerim. Eh, que a la razón la venía. Por la Chanchina. Por la Miria. La Lorena. La Lorena. Besito, la Lorena. Ah, sí, por la Lorena, que también siempre está. A la Tere, que también es la suerte. Ah, a la Tere. Sí, un comentario gigante. Yo destaqué ese comentario porque era súper largo y me decía estas cositas para que ustedes lo pudieran ver. Por eso lo destaqué. Pero parece que ella es de afuera, Metinca. ¿La Tere? Sí. No, Metinca, que es chilena. O si es chilena, está recibiendo en otro país, Metinca. Ah, no sé. Sí. No ha dicho. Sí. A la Gema también, si no está viendo, que ella lo escribe de allá. ¿A la Georgia? Sí, a la Georgia. A la Cool, que el otro dijo que ella era sarcástico. ¿Verdad? Sí. Dijo que le gustaba su amor medio negro que tenía. Ah. Ya. A todas las chanchitas, ya, y si se nos fue alguna, nos disculpan. Estoy pensando. Ya. Ya, abuelita, espero que les haya gustado este video. No sé, yo creo que no está nada muy largo, pero es feriado. Es feriado. ¿No hubo mucho movimiento en la mañana? No. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse, compartan, comenten. Ah, y se me olvidó comentarle en el video anterior que la intro se me perdió. Se borró. Se borró. Se eliminó y todo. Entonces, ahora la que estoy usando es poner una intro con un pedacito del video. Del video que van a ver. Por eso salí dibujando. Perdona si hay alguien, algún arquitecto en diseño, no sé quién. ¿Qué cuento? En huerta. No es mi especialidad el dibujo, pero se hace todo con cariño. Él está hablando del video anterior. Bueno, el video que ustedes vieron ayer es que nosotros estamos viendo ahora, porque hoy día es ahora y mañana fue ayer, ¿cacharon? Ya, abuelita. Besito. Adiós. El malo ya no sale hasta la otra semana. Hasta el otro fin de mi chanchito. Adiós. ¿Pero saber si por ahí ando haciendo alguna cosa y me meto en el otro vlog? Sí, pues. Ya. Chao. Adiós. 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 Gracias por ver el video